Las modelos visten de Morena, en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. ¿Qué pasó con Mahur? Reina la incertidumbre esta noche, en tu novela de las 8. Ahora, ahora, Manashri. Mira esto. Esta noche, prepárate para un capítulo intenso de dos horas. ¿Me amas? Muchísimo. Entonces llévame. ¡Señorita! ¿Qué hiciste, hija? Lo maté. ¿Qué quieres con mi hija? ¿Pasó algo con Mahur? Y hay rastros de sangre en el suelo. Debemos encontrarlo. Podría ser urgente. Mahur es parte del trabajo, chelal. ¿Qué estás diciendo? Manashri, esta noche a las 8 por Telemundo. Llegó el momento de decirle quién de ellos tres pasa a la próxima ronda por el carro. Cero millas en el Open Talent Show. Ustedes votaron en TelemundoPR.com y decidieron. Los tres excelentes. Pero el que pasa o la que pasa a la próxima ronda lo es Juan Espinal de Vega Baja. Míralo ahí, Juan. Estuvo cerrado esto. Juan Espinal, ¿qué pasa? Al soplo del mar. Caribe soy de la tierra del amor. De la tierra donde nace el sol. Donde las verdes palmeras se mecen airosas. Al soplo del mar. Mira, moverte de manera segura y divertida con la escura de 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamine y se recargue en cualquier enchufe. Oye, me es la fiebre del momento. Consíguela en tuplantapr.com. Llama al 787-251-3131. Me voy para casa, me voy para casa. Espectacular. En tuplantapr.com la consigue. 787-251-3131. Corre duro, ¿viste? Lo único que no tiene es reversa, pero lo demás. Ok. Bueno. Yo tengo la llave, mira, gotito. Tengo la llave, ¿verdad? La saco aquí. La llevo ahí. Ay, ay, ay. Su, 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 su. La solté ahí y van a la sierra. Le da vuelta, le da vuelta la tómbola. ¿Su nombre es? Rachel. Rachel. Sí, Rachel. Rachel. Sí. Rachel, ¿de dónde viene? Quebradilla. De quebradilla. De quebradilla, Rachel. Si encuentra la llave que acabo de echar ahí, que es la que prende, la escúbre y se la lleva para quebradilla. Echa la mano, dale a la mano. Viene. Se va. Vamos a ver. Se ha ido dos veces corrida. Vamos a ver. Rachel. Se va. Entró. ¡No! Gracias, Rachel. Pasé por ahí, mi amiga. No pudo ser. ¿Su nombre es? Yoriel. Yoriel. ¿De dónde vienes? De Bayamón. De Bayamón. Yoriel. Esta llega a Bayamón, ¿sabes? Te la lleva ahora mismo y llega a tu casa. Fácil, fácil, fácil. Llega, en serio, llega. La batería dura como dos horas y media, tres horas corriendo. Yoriel. Entró, entró. Si gira, es tuya. ¡No! Gracias, Yoriel. Fabián, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde tú vienes? De a Torrey. De a Torrey. ¡Ay, bendito! Esa llega a Torrey. Vamos a ver. Va y viene, va y viene varias veces. Fabián. Échala ahí, vámonos. ¿Qué sabe? Uy. Fabián. Ahí. Entró. 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 No. Gracias, Fabián. Va a ser su posición. No pudo ser mis amigos. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Para todo el mundo. Buenas noches. Gracias por el cariño. Los queremos. Nos vemos. Para afuera. 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 Nos vemos. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera.